Bienvenidos gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PonchoRex, traiéndoles como siempre un videíto aquí al canal y este no es la excepción ya que les traigo un juego que está muy, muy bizarro. No tan bizarro, simplemente que, pues aquí algunos creadores quisieron crear, pues, el Minecraft de GTA o por así decirlo, para que me vayan más o menos viendo cómo es. Miren, miren aquí cómo parece esto. Es como si fuera GTA con personajes de Minecraft. Y, pues, al parecer, este, pues lo vamos a probar para ver cómo va. Particle Studios Present. ¿Ok? Y ahí se ve la ciudad, se ve como si fuera Los Santos, Zacato, Los Chiros, San Andrés, la chinga, entre islas. Y se ven así las casas tipo Minecraft. Minecraft, ya, todo Minecraft, todo cuadrado, los personajes también cuadrados. Y aquí está nuestro personaje, creo que se maneja con el teclado, sí, se maneja con el teclado, señores. Este, hicimos este personaje, lo que no sé todavía es cómo se maneja la, sí, se maneja la cámara, creo que no la podemos manejar por el momento. Es saltar, ok. Vamos a ver si nos tienen opciones. No mueves al pinche. No se puede, señores. No, 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 me está... Apenas estoy viendo cómo funciona todo esto. No sé si... ¿Le podemos pegar a alguien? No, simplemente es caminar y saltar, tal vez. A ver, vamos a ver si viene un carro. Ahí viene un carrazo, pero no creo que lo pueda alcanzar. Y va solo el carro, no traen... No traen este... A ver, viene el carro. No viene... Ahí viene uno blanco. Me atropellará, me atropellará, señores. ¿Ustedes creen que me atropelle? Y me está llevando. Y yo lo estoy como que deteniendo. Pero no me puedo subir. ¿Por qué? Ah, mira, ya vi. Con el mouse, no puedo mover... No puedo mover la cámara con el mouse, pero sí puedo... Me atoré. ¿Se buggeó? No, espérate. No, yo quería agarrar ese carro. Se supone que... ¿Cómo vi ahorita que...? No sé qué pasó, que sentí que había corrido más rápido. Solamente puedo brincar y golpear. Vamos a golpear a alguna persona. Aquí veo una. No, están bien lejos todos. Vamos, vamos. Aquí viene otro carrito. A ver si lo podemos alcanzar. No creo, no creo. Vamos a ver. De acá están viniendo muchos carros. Lo que no me gusta es que el personaje camina muy lento. Camina muy lento. Y aquí viene este carrito. Sí, sí, de vuelta, sí, de vuelta. Detente, cabrón. Detente. Se supone que tengo que ponerme enfrente para... Lo que no entiendo. ¿Por qué no puedo caminar? ¿Aquí? Me abogué. Maldito. Vamos a... Ahora están entre dos carros. El de atrás está más chingón. A ver. No me puedo subir al méndigo carro. Y si me viento arriba de él. Ok, vamos a subirnos arriba de él. Tal vez el trailer de este juego realmente te mentía y no puedes subirte a los carros. ¿Quién sabe? Tal vez simplemente eres tú en un mundo abierto. Porque los controles... Estoy viendo a ver si voy a vuelta aquí para saltar. Dice, a ver si salta. Y estos carros van haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y no puedo, no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Yo lo que quiero es subirme. Y se va. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer en este jueguito? Realmente no está muy entretenido. ¿Qué digamos? Vamos a ver si podemos golpear a una de esas personas que está allá. Porque aquí vemos el golpe. Vemos el golpe. Uno, dos. Ah, mira, 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 mira. Tenemos un arma. Ok. ¿Qué hay en el tres? Nada más hay en el uno y en el dos. En el uno está el golpe y en el dos está el arma. A ver. Ya te puedo matar, ¿verdad? Tengo 90 estrellas. ¿Qué pasó ahí? Ya no tengo balas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Oh, ya lo pude agarrar, señores. No sé cómo. Ahora pude. Es con la E, por si alguna vez piensan cómo agarrar un carro. Aquí ya, pues al menos puedo. ¿Qué pasó ahí? Ok. Ok. Vamos para atrás. Se atoró de ti tantito. Ah, es el freno. Perfecto. Ok. Vamos a darle para atrás. Vamos a ver un poco la ciudad. ¿Tiene multijugador? No me metí al multijugador. Me metí nomás al normal. Para ver más o menos cómo era. Si no, ahorita nos metemos al multijugador. A ver si hay otra gente que ya sepa jugar más que yo. Ok. Tenemos este carrito. Vamos a darle para acá para ver cómo es la ciudad. Ok. ¿Qué pasa si hago esto? Nada, nada. Oye, ya empezó a ir más rápido. El carro... ¡A la madre! Estaba... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no! ¡No te voltees! ¡No te voltees! ¡No! Y no puedo darle vuelta, hijo de la tostada. ¿No me puedo salir? Estoy picando todo y no me puedo salir, señores. ¿Qué pasó aquí? Se buggeó y me mandó abajo del mapa. Nadando entre la mierda. Prácticamente. Ah, mira. Recargué. A ver. Nadale, nadale. Que no creo que hay una salida. Así que vamos a... A salir de aquí. Y aquí estamos de nuevo, gente. Y pues ahora vamos a entrar en multijugador. Multiplayer. Para ver cómo nos va ahí. Otra vez empieza a cargar esto. Este... También acá están las chicas. Al parecer puedes cambiar de skin. Puedes tener armas mejores. Pero... La cosa es estar mucho tiempo. Connect to official server. Host... Ok, ya. Perfecto. Y ya estoy aquí, al parecer. No sé si voy a encontrar a alguien más. Mientras... Mira, sí. Allá está un desmadre de carros. Mira, aquí hay unos carros parados. Puede ser que pueda agarrar uno de esos sin tener que... Lo que no me gusta es que la cámara no se mueve para donde yo quisiera. Nomás está hacia el frente. Si estuviera hacia donde yo quisiera, pudiera ver a los lados. Para ver si me van a atropellar o no sé. Pero, pues, así es este juego. Los creadores, pues... Creo que está en... Early Access. O sea que... Ah, mira, aquí está. Pre-ZK. Para agarrar un carro. Me gusta más el negro. Vamos a sacar este. Este... Significa que poco a poco lo irán mejorando. O sea, acaba de salir, gente. Entonces, no se quejen tanto de que no tiene muchas cosas. Puede ser que en un futuro pueda ser que... ¿Por qué no sale este cabrón? Está una bardita aquí. Pero entonces, ¿dónde es la salida para que salgan estos mendigos carros? A ver. Vamos rápido. No, no sale. Vamos a dar la vuelta para ir por atrás. Tal vez la salida es por atrás. Porque vi que había una salida por acá. Lo que no me gusta es que no traen más velocidad. Arrancan bien despacio. A la chinga. Date vuelta. Date vuelta. Date, mendiga, vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué tiene que estar pasando esto? Al fin. Creo que aquí es la salida. Sí, mira, la de acá está. Y acá hay un carro arriba de la banqueta. ¡No! ¡Maldita sea! Salte, salte, salte. Y R for exit. Ok, la R es para salir del carro. No, no. Estos carros no pueden salir de aquí. Me imagino que... Bueno, ¿quién sabe los de acá? También los de acá, ¿quién sabe si pueden salir? No, estos sí. Creo que estos sí pueden salir. Nosotros vamos a llevarnos la camioneta tipo... Tipo... Hummy. Tipo Hummer. Vamos a ver. Hasta me debía haber ido por arriba de eso. No voy a decir que aquí tope otra vez. No, no topo, señores. Y aquí seguimos. Vamos a ver. Acá están los carros que se voltearon. ¿Quién sabe dónde están los dos güeyes que andaban aquí en multijugador? Mientras vamos a cambiar... No, no puedo cambiar armas. Vamos a ver para dónde vamos. A ver. Acá tenemos la... Creo que el área industrial, señores. Tenemos dinero. Puede ser que podamos ir a comprar cosas. Pero pues tenemos que empezar a visitar mucho mapa. Al parecer aquí es el fin del mapa. O no sé qué haya más para allá. Aquí ya le... ¡El freno, pendejo, freno! Te vas a dar en la madre. Creo que esta camioneta es todoterreno. Puedo subir estas cosas de las banquetillas sin problemas. El otro carro que traía no. No se podía. Así que... Vamos a seguirle un rato. Aunque dure un poquito más este gameplay. Pero es para conocer este juego que es tipo GTA. Lo que no me está gustando... Bueno. Es que no... No es que no... No vaya más rápido. Sino que se tarda en ir rápido. Y luego cuando va bien rápido... Está bien difícil frenar. Entonces es lo que no me está gustando ahorita del juego. Y cuando vas a pata... Y la ves. Ni dar las vueltas bien se puede. Cuando vas a pata... Este... Pues... Los golpes... Digo... La caminada es muy lenta. Vamos a meternos por aquí para ver que hay por allá. No se ve... Tienes que hacer carta a los edificios para que te empiecen a aparecer. Miren como ese. Está enorme. Aquí es la ciudad principal. Miren como de altos están los edificios. Puede ser que podamos entrar a algunos lugares. Si fuera la copia exacta de GTA, güey. Se pudiera... No, aquí ya me atoré. Vamos a bajarnos. Se pudiera... Este... Entrar a algunas partes. Ay no. Qué lentitud. Mira, a ver. Es lo que no me gusta. Que va tan lento. Caminando. Ahí hay otros carros. No sé si por carros. O ver si puedo entrar a algún lugar. Porque mira, traigo dinero. Y dice que tengo 10 mil de dinero. Pero no sé... En qué te lo puedes gastar. Ahí está. Ya traigo el arma. Puedo disparar. Ahí me dice cuántas balas tengo. Tengo 9. Tengo 9 balas. Pero... Está lejísimo. Es el camino. Maldito sea. Está lentísimo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede caminar más rápido? Correr. Sí. Hasta creo que en Minecraft... Cuando caminas con Minecraft... Caminas más rápido, güey. Esta caminata está... Horrible. Aquí es para recargar arma. Ok. Vamos a agarrar este recarro rápido. El que está aquí. Aunque creo que no va a poder salir aquí también. Mira. Apuntar. Ok. Oh, ok. Puedes apuntar. Perfecto. Mínimo quisiera encontrarme una persona más en multijugador, güey. Así le dispararía. Pero... Creo que va a ser algo muy, muy tedioso. Encontrarla. Si de por sí no podemos... Ni... Y ese negro que está de aquel lado. Entra. Esta no puedo entrar. Se supone que con esa se entraba... Esta está bloqueado, creo. No puedo entrar. Vamos a entrar la camioneta o el... O el carro de este negro. Porque el blanco no me dejaba entrar. No sé por qué. Aquí está. No sé por qué el otro no me dejaba entrar. Estaba bloqueado el carro. Y ahora resulta que este... Tampoco me deja subir. Entonces vamos a agarrar la camioneta. Porque es todo terreno. Aquí. Ahí está. Se supone que esta sí va a poder subir eso. Sí. Miren. Ven. Como que tiene su chiste. Tiene sus reglas. Lo malo es que no puedo disparar desde el carro. Tengo que... Que ingeniármelas para... No. Tenía que haber un pinche... Cosa aquí enfrente. A la virga. A ver cómo se descontrola el carro aquí. Estaría chido que se pudiera usar control. Y todo fuera más fluido. Le diera 10 puntos a este juego. Porque está haciendo lo que muchos querían hacer antes. Hacer una ciudad de GTA. Pero... O sea. Con menos gráficas. Para que todos pudieran jugar. Pero tiene muchas cosas que... En contra. Los personajes. No se ve fluidez. Yo creo que por lo mismo no hay mucha gente ahorita... O sea. Porque ahorita vimos que había alguien que estaba chocando carros. Pero no lo vimos bien. Simplemente vimos que chocaron carros a lo lejos. Pero realmente no hay nada. Oye. ¿Qué pasa si me voy al río? A ver. Aquí no puede subir. Ok. No puede subir. Exactamente no es todo terreno. Como que si tienen sus lugares bloqueados. A ver. La vuelta cabrón. Se tarda tanto. Se tarda tanto. Y vamos a chocar. No choco. Vamos. A ver. Vamos a darle una última vuelta. Aquí. Vamos a ver. Porque creo que realmente no va a valer la pena este juego. Simplemente fue ver como era gente. El título de este video es ser la fea copia de GTA. Creo que hasta puedes encontrar pistas de GTA en Kogama o en Minecraft. De servers que tienen. Y creo que están más entretenidas que esto. Realmente si lo hicieron nomás para hacer una ciudad. Y ponerle como si fuera la copia de GTA en tipo Minecraft. No debieron haberlo hecho. Realmente. Tal vez vamos a esperar que sea un futuro. Para encontrar. A ver si lo mejoran. Porque no creo que lo vayan a mejorar. Y pues ahí lo tienen. Era simplemente ir a verlo. Y realmente no. No sirve para nada este juego gente. No sirve para nada. Manita abajo. Este. La fea copia de GTA tipo Minecraft. Ya nomás vamos a ver que hay en industria. Porque queríamos venir hace rato. Pero no nos dejó. Estábamos choque y choque. Ya. Jamet Industries. De seguro el wey que inventó este juego. Se apellida Jamet. O no sé. Da vuelta cabrón. Está así al agua. Vamos a entrar aquí. Tenías que ser verdad. No realmente no hay nada. Te lleva a la otra parte del río. Y no puedes entrar a las casas. Ni nada. Maldito juego feo wey. Que hay para acá. O sea. Puro mugrero wey. O tal vez si hay algo para allá wey. No ir hasta. Podemos entrar con el personaje realmente. Porque aquí brinca. Y puedo ir allá. Pero mira. Allá hay un centro comercial. Centro comercial. A ver. Última cosa que vamos a hacer en este juego. Vamos a ir a ese centro comercial. Vamos a entrar. Porque tal vez ahí puedo gastar mi dinero. ¿No? Me imagino. A ver. No. No te atores cabrón. Maldita sea cabrón. Maldita sea. Eh. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fugió. Se fugió. ¿Qué pasó si me hago así y empiezo a brincar? No. No puedo. Cayó en la cabeza. No mames. No. Mejor lo dejamos hasta aquí gente. Yo sé que esto no les va a entretener mucho. Pero. Era para probar este nuevo juego. El título del juego. Pues está en la descripción. En el título de este video. El nombre de este juego. Y pues. Ni modo. Así es este estreno. El día de hoy que se estrenó. Este. Esperamos que lo mejoren en un futuro. Si no. Yo creo que nadie lo va a jugar. Espero que. Regresen. Espero que se suscriban. Eh. Compartan este video. Y. Se la pasen chido. Nos vemos hasta la próxima gente. Bye bye. Antes de marcharse. Recuerden dejarnos su suscripción. Para que se conviertan en nuestros nakamas. Y en la opción del engrane. Darle a recibir. Todas las notificaciones. Para que no se pierda ningún contenido. Si estás desde la aplicación de YouTube. Android. O IOS. Solo con que le des a suscribirse. Te saldrá un aviso abajo. Donde le darás a activar. Así no se perderá ningún contenido. De este magnífico canal. Si lo hacen. Se los agradecemos mucho. Para seguir trayéndoles el mejor contenido. A este canal. Gracias por suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Música. 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 ¡Suscríbete al canal!